Para crear un foro pregunta respuesta, entramos a la plataforma, damos clic en activar edición, observemos que hay dos opciones para activar la edición. Utilizo cualquiera de las dos opciones y me dirijo entonces a añadir una actividad o recurso, selecciono foro y estoy lista entonces para empezar a configurar esta actividad. Pongo aquí un título relacionado con el tema, empiezo a construir el enunciado, este foro se asemeja al foro general porque él nos hace un enunciado general, después ya tendremos la oportunidad de crear el enunciado para el foro en sí. Aquí vamos a seleccionar foro PIR, la peculiaridad del foro PIR es que obliga al estudiante a participar antes de leer las participaciones de los compañeros. En calificaciones voy a configurar la escala de calificaciones y el tiempo que estará disponible el foro en la plataforma. Damos añadir una nueva pregunta y es aquí el momento en el que voy a crear el enunciado del foro. En este caso vamos a hacer un ejercicio de embebimiento, vamos a insertar un video que está disponible en un sitio web, copio el código de embebimiento y me lo llevo para la plataforma. En plataforma debo habilitar la herramienta edición de código HTML, aparece esta ventana con este código que es el código de toda la actividad y busco el espacio para ubicar el código. Aquí hemos pegado el código de embebimiento en el foro, miren como entonces queda insertado el video dentro del foro. Ahora voy a configurar la fecha en la que estará disponible este foro, doy clic en enviar al foro y ha quedado listo el enunciado. Voy entonces a asesorarme que el foro esté funcionando correctamente, voy a seleccionar uno de los participantes del curso, doy clic sobre su nombre y voy a entrar como si yo fuera ella. Me estoy identificando como el participante, doy clic en continuar. Este participante tiene rol de profesor, así que le voy a cambiar el rol a estudiante. Y ahora sí me dispongo a participar del foro pregunta y respuesta. Doy clic sobre el tema del foro y miren que aquí aparece una respuesta que ha hecho un participante anterior, pero el tema está oculto. Se hará visible solo en el momento en el que yo escriba mi respuesta. Cuando se publique la respuesta en el foro, puedo ver las participaciones de los demás compañeros del grupo.